Mi familia no quería que estuviéramos juntos, ni que nos casáramos, porque él era de otra casta. Pero yo estaba decidida. Huimos y empezamos a vivir juntos. Con el paso del tiempo comencé a notar su resentimiento hacia mí. Empezó a ser verbalmente agresiva. Después, empezó a golpearme. Me puse a ahorrar algo de dinero y gané confianza para escapar de él cuando descubrí que estaba embarazada. No pude. Así no. No con él. Un día, mi novio se enfureció y supe que tenía que ser proactiva con mi decisión. Busqué en internet sobre servicios de aborto seguro y encontré a safetochose.org. Me comuniqué con las consejeras y al estar en un país donde el acceso al aborto está restringido, me contaron sobre una organización cercana que apoya a las mujeres con píldoras abortivas. Estaba muy asustada, pero las mujeres de la organización fueron comprensivas, me ayudaron y me hicieron sentir segura. Mi nombre es Mare. Tengo 32 años, actualmente trabajo y vivo una vida independiente en mis propios términos. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Gracias por ver el video.